Y amigos, en todo proyecto dictatorial se necesita pues directamente pues tener una serie de pan y aguados. El ganado, el ganado. Estos estómagos agradecidos que lógicamente pues el comunismo, el socialismo pues le da digamos subvenciones, ayudas, etc. varias para meter el veneno del socialismo y cuando hay que meter el veneno del socialismo a ver quién quita estas subvenciones varias. Pero esto, lo que voy a leer a continuación, la siguiente noticia ya es el colmo de los colmos. Atención, dice, la España subsidiada, la mitad de los desempleados que cobra el paro no han cotizado para ello. Atención amigos, que este tipo no solo borra la mitad de los parados de las listas y de los datos oficiales, sino que encima, que no tiene derecho les está pagando una paguita por debajo para mantenerlos dentro de la granja, dentro de la cochinera al servicio de Sánchez y los suyos. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Esta noticia que le he leído yo creo que ya es, no un escándalo, sino lo siguiente. Porque que esté cobrando gente el paro sin cumplir los requisitos, esto, lógicamente, es un delito de prevaricación que lo esté permitiendo, ¿no? Ya, tiene toda la razón, don Jesús Ángel. Pero claro, es que simplemente por ponerlo en comparación con otras cosas, esto que dice usted que es cierto, aquí hay ahora mismo una batalla entre esta analfabeta de Yolanda Díez y Nadia Calviño, porque precisamente Nadia Calviño las políticas, precisamente las subvenciones a los parados quería bajarlas, y Yolanda Díez las quiere subir un 37%. Pero fíjese, fíjese, es una barbaridad total. Pero es que quiero darles dos cifras, que es que de esto de lo que estamos hablando, si la analfabeta de Yolanda Díez, que lo que ella no se preocupa es de dónde va a salir el dinero, se lleva al gato al agua, cosa difícil, porque Nadia Calviño no lo va a meter en los presupuestos que van a ir a Bruselas, porque ella ahora está interesada en el Banco Europeo de Inversiones y desde luego le trae al pairo lo que dice la analfabeta Yolanda. Pero lo que quiere subir esta tiparraca, para que lo vean ustedes, es un 37%, que serían 1.524 millones de euros al año. Aparte de que, como usted dice muy bien, la mitad de los que reciben subvenciones no ha cotizado en la vida. Pero claro, fíjese usted y haga la comparación siguiente. Ha hablado, y no paramos de hablar, y todos los medios no dejan de hablar, del tema de la amnistía. Lo que se negoció el otro día... Vaya vedo, Roberto, no nos vayamos del... No, no, no nos vayamos, pero es que... Pero aquí lo importante es, cuando hablamos de amnistía, hablamos de amnistía y luego vamos a hablar de amnistía, pero yo quiero preguntarle a usted, como economista... Se negoció el otro día. Pero como economista que usted es, ¿cómo es posible, o sea, un Estado, que la gente está cobrando el paro, sin cotizar para ello, ¿quién es el responsable legal ante esto? Porque lógicamente la oposición tendría que actuar y poner las querellas correspondientes al ministro correspondiente. Esto es un escándalo sin precedentes. ¿Cómo la va a poner la oposición, que es una oposición de mantequilla, cuando hay dos millones y medio de enchufados públicos, de enchufados públicos, que cobran un 40% más de media que los privados, y la mitad de ellos son del PP y la otra mitad son del PSOE y de los... y de los... golpistas, entonces es que estamos hablando, lo que yo le quiero decir, lo que yo le quiero decir, por centrar el tema, que las barbaridades que se están haciendo, esto es el chocolate del loro. Porque le digo, en esta negociación miserable, inaudita, que se ha hecho en Suiza, se le ha concedido, se le va a conceder, se le va a conceder a la banda de criminales, golpistas de la Generalitat, se les va a conceder el 28.000 millones de euros al año, porque van a poder ingresar la totalidad de los impuestos, no el 50% como ingresan ahora. Entonces, 28.000 millones de euros al año. Entonces, yo le doy a usted toda la razón, pero estamos hablando de 28.000 millones, pero es que estos 2.500.000 enchufados nos cuestan al año, nos cuestan al año del orden de 80.000 millones de euros, don Jesús Ángel. Esto es un disparate tan grande en todos sus sentidos y están pringados todos que, bueno, hay que empezar por lo más gordo. Entonces, si empezamos por lo más gordo y hablamos de economía, porque aquí estamos hablando de economía y de cómo se dilapida el dinero del Estado y cómo no se tiene en cuenta aquellos que tienen derecho porque han cotizado y los que no tienen derecho porque no han cotizado, pero estamos hablando al final del día de 1.500 millones. Pero es que los criminales golpistas vascos, los nazis vascos, perdón, bueno, los vascos más todavía, pero los catalanes se van a llevar lo que han negociado, aparte de la amnistía, que no hablo de ella, son 28.000 millones de euros y eso nadie está diciendo nada. Porque lo único... Sí, Roberto, bueno, es que claro, vamos sumando 28.000 millones de euros que se llevan los serviciosos. Por el IRPF. A 1.500 millones. Ahora mismo yo quiero que hacer una pregunta porque, por ejemplo, Ucrania, en medio de la guerra se han dudado casi 400.000 millones de euros en medio de una guerra. Sánchez, en estos cuatro años, se han dudado casi 500.000 millones de euros. ¿Cómo es posible esto? O sea, un país que está en guerra se ha hundido a menos incluso que España. Pues, muy sencillo. Primero, porque en el caso concreto de España nos hemos endeudado por la sencilla razón de que el Banco Central Europeo nos ha dado, le ha estado dando dinero gratis a este tío. Y, por lo tanto, nos ha endeudado y ha arruinado a las próximas generaciones futuras durante los próximos 60 años. Y, por otro lado, en el caso de Ucrania, la cifra que usted da no es exacta en el sentido de que ese dinero es un dinero que, quitando el que se han llevado Zelensky, que se ha comprado los yates últimamente y toda la oligarquía del país, el dinero para armas militares es dinero, digamos, regalado. Es decir, los carros de combate, los misiles, los cañones, etcétera, es dinero que les han regalado. No lo van a tener que devolver. Y nosotros sí los tenemos que devolver. Lo tenemos que devolver nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.